Había una vez un cortador de piedra que no estaba satisfecho consigo mismo y con su posición en la vida. Un día pasó por la casa de un rico mercader y a través del portón abierto vio muchas riquezas y visitas importantes. ¡Qué poderoso debe ser ese mercader! pensó el cortador de piedras. Se puso muy envidioso y deseó poder ser como el mercader. Para su sorpresa, repentinamente se transformó en mercader, disfrutando más lujos y poder de los que jamás pudo imaginar. Pero era envidiado y detestado por aquellos con menor riqueza que él. Pronto, un alto oficial pasó por allí llevado en andas en su trono, acompañado por lacayos y escoltado por soldados. Todos, sin importar su riqueza, tenían que inclinarse ante la procesión. ¡Qué poderoso es ese oficial! pensó. Quisiera ser un alto oficial. Entonces, se transformó en un alto oficial llevado a todos lados en andas en su adornado trono, temido y odiado por toda la gente de los alrededores. Era un caluroso día de verano, por lo tanto, el oficial se sentía muy incómodo en el trono. Miró al sol en lo alto. El sol brillaba orgulloso en el cielo, inmutable ante su presencia. ¡Qué poderoso es el sol! pensó. Desearía ser el sol. Entonces, se transformó en el sol, brillando con fuerza sobre todo el mundo, abrazando los campos, insultado por granjeros y trabajadores. Pero una enorme nube negra se movió entre él y la tierra como para que su luz no pudiera brillar sobre todos ahí abajo. ¡Qué poderosa es esa nube de tormenta! pensó. Desearía ser esa nube. Entonces, se convirtió en una nube, inundando los campos y poblados, escuchando los gritos de todos que le proferían. Pero pronto se encontró que era alejado por la fuerza poderosa y se dio cuenta de que era el viento. ¡Qué poderoso que es! pensó. Desearía ser el viento. Entonces, se convirtió en el viento, volando tejas de los techos de las casas, sacando árboles de raíz, temido y huidado por todos. Pero después, de un rato, arrasó contra algo que no se movía, sin importar la fuerza que hiciera al soplar. Una enorme roca. ¡Qué poderosa es esa roca! pensó. Quisiera ser una roca. Entonces, se convirtió en una piedra más poderosa que cualquier otra cosa en el mundo. Pero cuando estaba allí, escuchó el sonido de un martillo golpeando un cincel sobre la dura superficie y sintió que lo estaban cambiando. ¿Qué puede ser más poderoso que la roca? pensó. Miró y vio delante de sí la figura del cortador de piedra. Es bueno querer conseguir más en la vida, pero debemos agradecer lo que tenemos y no, por mucho que consigamos, jamás seremos felices. No es conformarse, es aceptar y luchar por lo que deseas. Cuentos y relatos como este lo tienes en mi libro, mis cuentos prestados, de venta en Amazon. No te lo pierdas, te va a encantar. Sé inquebrantable, invencible, siempre creen en ti, pásatelo pirata. Y recuerda que la vida es muy corta como para beber mal vino. ¡Nos vemos en los bares! ¡Chao familia!